10 a 8 a favor de Foucault contra Joménez en vamos a poner la azulgrito también la azulgrito Es un grito Si me mató con la esponja Entiende Venezuela No va a descansar un poquito No va a descansar nada Esta nervioso porque perdiste Osea que si me puedo medir contra el Contra mi No Jajaja Que digues El negro se fue a baño Aja Calienta Vamos a ver Aquí Si Me gusta también un nivel Como? Me gusta también un nivel Jajaja 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 Negro Pues torteado Jajaja